...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto dice el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, dale. Ahí se ve el 9 de julio, Plaza de Mayo. Lo importante hoy es que están liberadas todas las calles para circulación, salvo en la punta de la Plaza de Mayo, donde hay concentración de algunos manifestantes. Más del 70% de la plaza está liberada, ha sido un éxito el operativo hasta este momento, que seguimos monitoreándolo. Pero lo relevante en este momento es poner en claro algo que es parte de la discusión cultural que estamos dando. Hay un cambio profundo que tiene que ver con quién toma las decisiones de qué ocurre en el espacio público. Ahí estaba Jorge Macri, estábamos escuchando, está vinculado precisamente a esta imagen. Mirá, esto es lo que decía Jorge Macri. Tomó esta imagen, lo veía él atrás, tomó esta imagen y dijo, bueno, lo que tenía que estar liberado está liberado y lo que no tenía que estar liberado no estuvo liberado un 70%. Miguel, ¿qué dicen los organizadores del acto? Están convencidos de que lograron lo que querían, que era manifestar por la calle, marchar y llegar hacia Plaza de Mayo. Desde el otro lado lo que tenés es una especie de campaña que están haciendo mostrando la foto de la plaza para plantear que hay algunos lugares vacíos y que eso tiene que ver con el éxito del operativo. Lo cierto es que fue un éxito medio para los dos, porque la izquierda pudo marchar, pero no hizo cortes totales, pudo ir por la calle y desde el otro lado lograron que no dure eternamente un corte de calle. Bien, Martín Durán...